Saludos a la señora Dioselina y sus hijos, Edwin y Iván, en Carcassín, Santander. Con mucho amor y cariño siempre le canto a mi campo, me siento muy orgulloso por eso lo quiero tanto. Soy hijo de campesinos, ese es mi mayor orgullo, todos somos muy unidos y cada quien a lo suyo. Mi creencia maravillosa, nada me puedo quejar, yo mi que junto a mi hermano aprendimos a trabajar. Mi padre era un jornalero, siempre andaba en la jugada, la limpia de los potreros lo que más nos encantaba. Iba pero no de fuerte, no le temblaba la mano y en las mañanas lluviosas al corte salía temprano. Mi mamá una campesina con la coraza de hierro, no le para tempestad, ni a rayos temblor ni trueno. Mi mamá una campesina con la coraza de hierro, no le para tempestad, ni a rayos temblor ni trueno. Y así Rosa Patea, mi mamá María Santana y Doña Emérita. ¡Ay, ay, ay! Unos presos puestos obreros nos solían acompañar, tan hielnos soberanos cuentos no podían faltar. Cámparas de kerosene pa' podernos alumbrar. El colchón era una estera hecha a mano artesanal, y con el canto del grillo nos íbamos a acostar. Con el bramar de la vaca volvíamos a levantar, ir a buscar el becerro pa' traerlo hacia el corral. Luego maniar a la vaca para poderla ordeñar, y a volar el machetico antes de desayunar. Un cafecito y arepa y una cuaja de manjar. A la hora del almuerzo a lo le jodí a mi mamá, con la cincina de guarapo y en los hombros un costal. A la hora del almuerzo a lo le jodí a mi mamá, con la cincina de guarapo y en los hombros un costal. Y así suena el requinto del maestro Evelio Bereger. Mi padre buscaba un plan para podernos sentar, a la sombra de un buen árbol y así poder almorzar. Y eso de las dos y media volvíamos a apuntalar, una arepita de trigo a gusto de paladar. Fue ahí a las cinco de la tarde a la casa a descansar. Ya lista la mazamorra pa' ponernos a cenar, y en muchas ocasiones nos íbamos a montear. Con el escopete pitón lista para ir a cazar, yo no olvido aquellos tiempos y si volviera a nacer. Me diría otra vez lo mismo de esos recuerdos de ayer. Esa imagen tan bonita que yo nunca olvidaré, no la cambiaría por nada y en mi alma te llevaré. Esa imagen tan bonita que yo nunca olvidaré, no la cambiaría por nada y en mi alma te llevaré. Y así los zapatean en guaranque. ¡Gracias! ¡Gracias!